¡Aplausos! ¡Aplausos! A mí que te hicieron me enteros Pino tinto con cerveza Pero amo ya que esa Hace tiempo que me enteros Bendito sea, hace tiempo que me enteros Usted ya lo alcancé a ver Se me dio como molaca Y apagó un beso que era El endangio por vaca Bendito sea, el endangio por vaca No lo va, no lo va 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 No? Gracias.